Algo que la gente no se percata a menudo es que Charles Darwin era un escritor extraordinario. Su libro de viajes alrededor del mundo, los viajes de un naturalista a bordo del Beagle, se pueden leer con una facilidad extraordinaria. El origen de las especies está lleno de datos, pero fluye muy bien. Uno de los caminos ciertos para la divulgación de la ciencia, aunque no el único, ha sido el género que Alfonso Reyes llamó el centauro de los géneros. El ensayo literario, que es un género que a mí en lo personal me parece uno de los géneros más atractivos de la literatura, porque permite reunir el relato, la evocación, la reflexión filosófica. Viene a ser como una encrucijada o cruce de caminos entre otros géneros. Entonces, allí hay algo muy bello que conecta las letras con las ciencias. Entonces, la intersección a veces es mucho mayor de lo que la gente se imagina. Yo creo que los grandes científicos en general han sido espléndidos divulgadores. Desde su nacimiento, gracias a la pluma de Montaigne, el ensayo ha sido un vehículo idóneo para la transmisión de distintas ciencias. Algo, por ejemplo, que yo le recomendaría a todo el mundo es que lea a los escritores de la ilustración. Lamarck, por ejemplo, el biólogo, el último transformista o el primer evolucionista, o Diderot, escribían, usaban un lenguaje muy bello. El mismo Cuvier, que es posterior a la generación de Lamarck, escribe en un francés elegantísimo que uno puede entender sin grandes dificultades. Los medios expresivos que el ensayo ha probado y depurado a lo largo de los siglos muestran que los campos humanos novedosos bien pueden transmitirse a través de este género. Y el campo de la ciencia en particular es un campo muy atractivo, donde se dan desarrollos formidables. Pensemos en toda la física nuclear, la física de partículas, que hoy en día vemos con asombro. La astronomía, la biología evolucionista, en fin, todos esos dominios, cuando nos metemos a la cancha, cómo se obtienen esos conocimientos, me parece que son dignos de un relato literario que algunas veces toma, como en mi caso, lo que yo le llamo un testimonio de los actos del pensamiento, el pensamiento que se aplica a la acción, en mi caso a la práctica clínica. Pero igualmente creo que es muy fascinante lo que hacen los químicos, lo que hacen los biólogos o los científicos sociales. Algunos ejemplos de ensayos abocados a la divulgación de la ciencia que se han convertido en bestsellers son El Ascenso del Hombre de Jacob Bronowski, Cosmos y los Demonios del Edén de Carl Sagan, Breve Historia del Tiempo de Stephen Hawking y El Universo Elegante de Brian Greene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!